bienvenido libra a tu lectura del 16 al 31 de diciembre vamos a ver libra que tiene que decir el tarot para ti ahora que estamos cerrando este año como siempre voy a enfocarme en cómo va a estar tu energía cuál va a ser ese tema o los acontecimientos más relevantes de estos próximos días y ya luego comenzaremos a ver escenarios más específicos en cada una de tus áreas por supuesto libra incluyendo el amor aprovecho para desearte a por adelantado feliz navidad y un próspero y feliz año nuevo vamos a comenzar libra con tu lectura si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones aquí te va a llegar esa notificación y podrás ser uno de los primeros de los primeros en ver tu horóscopo ok libra esta carta del 3 de espadas me habla de una situación emocional que pudieras estar atravesando y va a ser como una especie esa sensación de bloqueo esa sensación de que no lo vas a poder superar puede que estés atravesando una desilusión estés inmiscuido o de alguna manera te hayas involucrado con una persona que no puede ofrecerte más con alguien que de alguna manera tiene una barrera que sugiere que no puede avanzar contigo puede ser que sus sentimientos correspondan a alguien más que haya como una confusión puede ser incluso que haya una tercera persona en medio estos van a ser temas que puede tratarse en algunos casos de maya ya esto sucedió hemos vuelto hemos terminado varias veces y lo que ves allí es como bueno en la herida no la cicatriz que ya ha ido sanando pero finalizando el año el tema de las decepciones amorosas en qué tanto puedes confiar en las personas de todo lo que aprendiste este año vas a ser como una especie de memoria y cuenta sobre lo bueno lo malo y lo que no puedes volver a permitir en tu vida definitivamente puede estar acercándose si no te hace sentido pudiera ser que en los próximos días haya una situación de celos hay una una situación de dudas con la persona con la que estás que debe aclararse y para los solteros sobre todo a ustedes les digo que cuidado con triángulos amorosos ya sea que alguien pueda con alguna persona en medio como una pareja o una expareja que no ha terminado de cerrar tratar de acercarse a tu vida o puede ser que simplemente te puedas ver atraído o atraída por alguien que no está disponible entonces revisa puedes estar viendo algunas banderitas rojas así que mucha atención con eso que son la guía de por dónde debes avanzar y por dónde definitivamente ya tienes que ir descartando situaciones para que no te lleves nada de esto a este nuevo año vamos a ver libra vamos a empezar a darle forma a tu lectura vamos a comenzar primero viendo cómo está tu área de productividad cómo está tu energía y ya luego comenzamos a hablar específicamente del amor porque ya vimos que en esa área de tu vida viene que vienen cambios ok libra mira hay una situación acá por cierto y tiene mucho sentido para ti ahora que el sol estará iluminando todo lo que tiene que ver con hogar estabilidad familia van a ser temas tu hogar tu estabilidad y tu familia van a ser temas relevantes ya sea para algunos porque hay reencuentro alegrías con la familia para otros porque se están mudando o comienzan a visualizarse en otro lugar para otros tienes que ver sobre el tema de mi familia quiero tener hijos no quiero tener hijos sobre en la estabilidad que te brindan que te brindas van a ser temas y alrededor de estos temas se van a generar muchos acontecimientos ok en el sentido de bueno en algunos casos será reencuentros las mudanzas todos los ejemplos que te puse seguramente tú los vas a poder ubicar a bueno en mi caso es que estoy por comprarme mi vivienda en mi caso es que estoy remodelando la vivienda en mi caso es que estoy viajando para ver a mi familia hogar estabilidad vivienda esas tres cositas por otro lado libra puedes tener la sensación de que algo está un poco paralizado o le pusiste mucha fuerza muchas expectativas o hiciste una inversión importante en algo en lo que no te voy a negar que pareciera que el retorno de inversión puede ser un poquito lento o los numeritos pueden verse un poquito bajitos pero fíjate que también las cartas me hablan sobre un cambio que vas a ver por ejemplo bueno me ofrecieron un aumento y resulta que no es gran cosa o me llamaron de este otro lugar y lo que me están ofreciendo es muy poco o no me siento a gusto con mi situación económica no me siento a gusto con alguna propuesta que te están haciendo sin embargo las cartas me hablan de una solución pero que no va a ser inmediata aquí si esto te hace sentido libra un tema de salario tienes que apostar no por lo efímero no por lo que hoy te funciona sino por lo que tú sabes que puedes cambiar para que se mantenga en el tiempo por ejemplo me acaban de ofrecer acá un salario que no es el que yo pensaba tienes que tomar una decisión que te asegure tu bienestar en el tiempo definitivamente aquí las cosas no van a cambiar yo voy a empezar a postular me para irme para otro lugar te pongo un ejemplo pero seguramente tú lo vas a lograr ubicar en tu caso puntual ok pero la clave es esa no te guíes por lo que hoy es satisfacción para ti toma la decisión donde tú sepas que no va a ser inmediato pero va a ser una apuesta segura y que se podrá mantener en el tiempo te va a dar estabilidad ok ahora sí vamos a ver libra el corazoncito a ver a ver libra por cierto hablando del amor si quieres ahondar un poco más en lo que trae esta temporada en cuestiones del corazoncito aquí abajo en la cajita de descripciones te estoy dejando el enlace para que puedas tener acceso al horóscopo especial del amor por cierto del mes de diciembre que sigue sigue vigente y próximamente por allí estaré compartiendo el del mes de enero allí te puedes suscribir y tener acceso a ese material mira lo que está por acá aquí las cartas me hablan primero que nada te digo que tienes protección divina tienes ventajas sobre una situación pero vas a tener que resolver y lidiar aclarar o profundizar en una situación que tiene que ver con infidelidad lealtad que tiene que ver con terceras personas que se pudieran involucrar en la relación que se involucraron en la relación o que quizá por su parte tienes que tomar decisiones de colocar ciertos límites esto incluye por supuesto el tema amoroso es lo primero que a uno se le viene en la mente si hemos estado hablando de la confianza tengo ciertas sospechas hemos tenido conversaciones e incluso estamos haciendo pareja estamos perdón junto a mi pareja estamos haciendo terapia van a ser temas que se están tratando o que se van a tratar próximamente ahora si veo que el tema de la confianza y de la fidelidad o lealtad puede poner en tela de juicio o en la cuerda floja acá la relación sin embargo no veo que haya una decisión final pareciera que se logra llegar a un acuerdo o hay todavía una posibilidad de rescatar algo también te digo que evites que terceros en el sentido de familia amigos que si la puñada que si la suegra se inmiscuyan donde no los han llamado intenten mantenerse lo más reservado posible que puedan en torno a lo que se pudieran estar atravesando dentro de la relación vamos a ver libra ahora los solteros un libra solteritos déjame concentrarme en el amor para los solteros ok libra bueno el escenario para ustedes es bastante esperanzador veo que acá definitivamente tú vienes como de un corte o hubo alguien que se alejó o tú te alejaste de alguien o definitivamente cerraste con una etapa importante en los últimos días en las últimas semanas luego de ese cierre de manera casi mágica de una forma maravillosa se te van a empezar a comenzar a abrir los caminos en el amor para los libranos que están solteros aquí hay algo que puede tardar un poquito puede ser porque estamos hablando de un tema de distancia de alguien que está en otro lugar puede ser porque hay alguien que lo piensa mucho o de alguna manera le falta como vivir un proceso o terminar de cerrar un proceso para poder estar disponible para ti esto es válido para alguien que ya está en tu vida dígase que se alejó terminamos o esta persona viene de cerrar un capítulo o vienes tú de cerrar un capítulo y ahora es probable que incluso esto lo vas a comenzar a ver con mucha fuerza enero febrero puede que ahorita algo te haga sentido te haga sentido pero enero febrero allí es donde vas a ver un avance o empiezas una relación mientras que para otros se trata de unos como te comentaba de alguien que pudiera estar reapareciendo en tu vida alguien totalmente nuevo y para otros se trata de una persona con la que se pudo haber alejado algo que no funcionó como hubo como un corte acá que pudo haber sido de una etapa en tu vida o con esta persona en cualquiera de los dos casos o viene alguien nuevo o reaparece alguien pero parece que viene con una propuesta un poco más firme aunque un poco lento un poco lento veo el proceso pero es una propuesta firme así que libran por este momento el tema de la hogar estabilidad familia lo veo muy marcado para ti y lo que es enero febrero ya me estarás comentando allí el capítulo del amor no es que ahorita está inactivo es que allí va a ser el capítulo central de esa nueva temporada que se va a abrir para ti en donde te veo en muy buena compañía ok y libra vamos a ver déjame acomodar un poco acá las cartas que estaban un poco desordenadas ok ahora sí barajamos para darte tu clave o tu guía para estos próximos días vamos a ver libra cuál es tu arcano para cerrar esta temporada libra y lo que te comentaba el arcano de la fuerza esta carta me habla mucho sobre amor propio sobre un tema de autoestima me dice que vas a tener la fortaleza la la posibilidad y la fortaleza de salir de cualquier situación apremiante triste con angustia que puedas estar viviendo eso sí siento que para algunos es un tema de orgullo para algunos ha sido un golpe quizá en la autoestima pero te veo sanando te veo recuperándote y con la fortaleza necesaria para levantarte y seguir en pie también esta carta me habla de es como bajar las revoluciones ok tener un poquito de paciencia sobre todo en lo que te comentaba de este retorno de inversión de pensar un poco más en la estabilidad a futuro y no lo es lo la alegría efímera y tener un poquito más de paciencia con un tema amoroso que yo veo que se va a estar solucionando plenamente o activando plenamente pero deja que termine de irse este año porque esto empieza a tomar un poquito más de color enero febrero pero desde ya podrías comenzar a ver las primeras señales espero libra que te haya te haya gustado esta lectura una vez más te deseo una feliz navidad un próspero año nuevo recuerda suscribirte a mi canal y que tengas una excelente semana